Música 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 y hay una pintura de la Vardli, que hay algo que está haciendo con papel, que hay algo que está haciendo con bambú, y algo que está haciendo con la cita. Así que, es un gran plataforma donde todos estos jóvenes han venido aquí, y estoy agradecido que ella me ha llamado aquí. Así que es muy bueno estar aquí, para ver esto. Y Vardli nos gusta mucho, pero hoy estamos viendo algo más in-depth sobre la Vardli art. ¿Qué pintura de la Vardli? Ahora yo le estoy preguntando por qué pintura es en el silco. Y me dijo que en un día, y me dijo que en un día, pero yo le dijeron que en un día, que en un día, es increíble que en un día, que en un día, le dijeron que están haciendo un trabajo de la Vardli, y no están haciendo esto para la Vardli. Así que, aparte de eso, tienen este talento, que es increíble. Y es genial que les conocen hoy, y más y más, y más y más. Y aparte de eso, Samta Foundation, hace mucho para la Vardli, de 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 la Vardli. de la Vardli, de la Vardli, de la Vardli. de la Vardli, de la Vardli. Y a la Vardli, de la Vardli, de la Vardli. 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 De la Vardli, de la Vardli. Así es que el hatido De la Vardli. De la Vardli. De la Vardli. Pero sí, hay muchas cosas que necesitan salir de fuera, siempre necesitan pensar, siempre necesitan pensar sobre otros. Creo que hay que volver a la sociedad, donde también hay gente. Hay diferentes formas para hacer esto. No estoy diciendo que hay que mostrarles lo que están haciendo. No estoy diciendo que hoy estoy haciendo esto. Me ha pasado alrededor de 14 años. Cuando estaba en la social media, estaba haciendo esto. Estaba haciendo esto. Yo estaba ahí. Y me ha pasado alrededor de 15 años. Y yo mucho que la gente fuera con la la vida. Porque el de los activistas vivía así, no sé lo que estaba haciendo. Y yo estaba en la noche de los activistas y estuviera dejando hacer esto. Tienes algún lugar que hacerlo con niños. También me quedaba con niños. ¿A la vida que hacía? ¿Qué estás haciendo? Yo estaba muy preso que eso iba a hacer por ejemplo. Porque una perspectiva, se ha cambiado. Que a la persona de esta pregunta. Lo que dice que hay algo por ejemplo. Lo que de esta crisis hacía. En la vida siempre hay una tócrita en años, y luego hay algo que ocurre en el set, cuando yo trabajaba en el ritmo de la familia, me he servido a las personas, me he rescuado a una persona, me he invitado a una persona, me he invitado a la vida, me he invitado a la vida, así es así. Entonces, me he empezado a ser así, y es un proceso natural. La gente ha ayudado a las cosas, una vez ha ayudado a la UNICEF, una World Vision, una organización, un PETA. Así que todos los trabajamos. Así que todos hemos estado en ese espacio. Y, por lo tanto, todos nos han ido aquí. Hoy también estamos aquí para ella. Así que todos nos han llegado y lo han hecho. Así que todos nos han hecho. Así que no nos hagan nada. Siempre estamos haciendo un día en el agua. Siempre estamos haciendo algo para la tierra. Poder el tema de una cosa como hacer. Y a gente en nuestra posición que puede hacer una diferencia. Hoy en día hay influencios que ellos tienen que decir en las redes sociales. Así que, ya no se puede hacer un buen poder. No se puede hacer un buen producto que nos ayudara a la gente. Así que puede ser muy bueno. Gracias, señor. Gracias.